Hola y bienvenidos a otro mini segmento de ET Virus. Yo soy Coqui Ice y hoy les voy a estar trayendo una oferta especial para el nuevo Windows 7. Esta oferta viene directamente desde Microsoft y es para todos aquellos universitarios. Esto incluye las universidades de Puerto Río, que mucha gente me estaba mandando himnos preguntando si incluía, que a veces las ofertas de Microsoft y otras compañías no incluían en Puerto Rico, pero está así. Usualmente Windows 7 va a estar para 199,99 o 119,99. Pero Microsoft está tirando una nueva oferta exclusivamente para los universitarios y lo baja el precio a 29,99. Esta oferta está válida hasta enero 3 del 2010. Para acceder a esta oferta tienen que ir a win741.com. Repito, win741.com. Luego que entren ahí van a ver este website que van a darle donde dice Buy. También aquí pueden ver, rápidamente les digo, que pueden ver la promoción que tiene Windows 7 con Family Guy para todos esos fanáticos de Family Guy, como lo soy yo. Pero volviendo, le van a dar a Buy. Luego que le den a Buy, le va a salir como un mini banner. Dale en Buy Now. Le voy a explicar más o menos la oferta. Luego que estén en esta página, vuelvo y repito que esta oferta es directamente desde Microsoft. Van a entrar el email de la universidad, colocan el email otra vez y luego que coloquen los dos emails, le van a dar submit. Repito, el email tiene que ser de la universidad donde usted estudia y lo coloca en la primera y la vuelven a colocar, le dan submit. Luego que le dan submit, va a decirle si este email es válido y le vamos a dar un email para proceder con la transacción. Y eso es cómo recibir Windows 7 para todos esos universitarios al precio de $29.99. Es un premium, recuerdo, Windows 7 es un premium. Esto ha sido otro mini segmento de ET Virus. Yo soy Coquiais y gracias. ET Virus Tienes 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 Tienes